Me asusté, tuve miedo, me parecía que todo se iba a ir al traste. Yo había luchado contra la dictadura, por tanto no tenía la más mínima confianza en la Guardia Civil aquella que entraba. ¿Cómo te echaste al suelo? ¿Cómo caíste? Lo hicimos sin pensar, fue un acto reflejo, era el instinto de supervivencia. Luego le pregunté, Santiago, ¿por qué no te echaste? Y me dijo, mira, yo sabía que me mataban y el jefe de los comunistas no podía morir en el suelo. ¡Gracias!